Ay como que gritos, ay cotorfi de mujer guerrera, madre 5 hijos, 30 años dedicándole a mi vida esos 5 partos con dolor, madre soltera, madre y padre a la vez. ¿Algo más? ¿Algo más? Eso me pregunto yo. Ay, salí de acá pegajosa. ¿No has visto ahí? Ay tu novio, pobrecito. Salió a comprar de todo para desayunar y almorzar porque ya estamos cerca del mediodía. Mirá tus hermanos, todavía duermen. Pero ya van a ir apareciendo de a uno preguntando ¿Qué hay de comer, mamá? ¿Qué te va a pedir a mamá? Mamá, no le habíamos hablado. ¿Por qué no haces esto? Y sí, él me preguntó, nena, ¿qué le traigo, suegre? Yo le dije, todo. Además en la noche se quedó a dormir. Así que lo menos que él puede hacer es aportar. El que puede, puede. Y el que no, aplaude. ¡Qué aplaudís, mamá! Y bueno, lo que me queda es hacer aplaudir. ¡Aplaudir! Ah, ya está prolijando, ya está. Ay, perdona, hello. Hola, ¿te conozco? No, soy Lau, Lautaro. No, Laura. Ando re perdido. Ay, pero me encanta tu pelo. Soy estilista. Te cambiaré de look. Me imagino la envía de todas las chilosotras que andan por acá. Soy delfina, no delfín. Un gusto, delfín. Y si, un cambio de look no estaría mal, ¿eh? Bueno, no sé cómo sos linda y regia, te iría a domicilio. Te dejaría hecha una reina, porque me imagino que tendrás novia. No, no, no. No doy con el color de labial. Estoy indecisa. Hace media hora que estoy pintando los labios. No hay un color que te quede bien. Es que le que te pinte la boca como un arco iris. ¿Me estás tomando del pelo? No, mi amor. Si vos sos diva, actriz y modelo, yo también soy un profesional. Ay, qué susceptible estás hoy. Tengo la mano calambrada. Nada te queda bien. Soy una estrella, mi amor. Y voy a hacer tapa de la revista Mirá de José Pabrata Miranda. Mirá vos. Si seguís así, vas a hacer tapa, pero de guata. ¡Ah! ¡Qué desubicado eres! Te voy a maquillar como un piñón fijo. ¡Jorjito! Venga, me ayuda. Ah, pero ¿qué te ha pasado acá? El cara de pincel este me está ningoneando y tirándome malas vibras. Me está tomando del pelo. ¡Ahora sí quejaste! ¡Suelta, mi nieta! Tú me deshago. Donde vengan dos como vos, me suicido. Pero pará, alguien. No puedes tirar el pelo. Es una dama. Es la segunda vez que me tiran del cabello en este estudio. Me voy a quejar con José Pablo Altamiranda. Mirá vos. Quejate tranquila. De acá no me mueve nadie. Estoy acomodado, mi amor. ¿Por qué te vas a casar con José Pablo Altamiranda? Porque lo amo desde que éramos tan pequeños. Fue mi primer amor. Y de alguna manera me acostumbré a él. A sus besos, sus caricias, a sus ojos color del cielo. Pero esas ganas de verlos se esfumen cuando me tienes enfrente. Yo no soy una mujer de un solo hombre. Puedo amarlo a él y sentir deseo y pasión por vos, Carlos. Si él me llega a engañar, yo ya me las cobré. Quiero serle fiel, pero no puedo. Y menos si te tengo enfrente. Me muero de ganas de tenerte entre mis brazos. De hacerte el amor. Mi hombre de campo. Mi granjero. ¿Qué tengo que hacer para que me digas definitivamente a mí? Solo disfrutame. Es que yo te amo, ok. Amo todo lo que sos. Tu rebeldía está como el amor. ¿Ves? En eso coincidís con José Pablo. Él ama exactamente lo mismo de mí. Me dice que soy su loca. Es él. Prefiero que me quieras mal, querido, a que no me quieras y que ya no sientas nunca más estar conmigo. Me muero, si te vas a vivir sin ti, sería un invierno. Prefiero que me tengas preso herido, a que abras la celda y quedarme solo en este mundo más perdido. Reniego de tu amor. En cambio de tu amor, te quiero conmigo. Buenas, señores mías. Llegó su yernito. Señora Indira, la veo nerviosa. ¿Qué le pasa que la veo preocupada, mirándola ahora? No, que ahora ni horas ni. Mira, tengo el reloj. ¡Eh, río otra vez el reloj! ¡Ay, qué trajiste! Hay unas cositas nomás. Lo que quiero decir es que espero que no haya gastado tanto. No se preocupe, señora Indira. Mientras uno pueda... Mientras uno pueda, todo es bienvenido. Espero que no pienses que soy una mala mamá. Mientras uno pueda, por favor. Si pienso peor, y eso que no soy modelo, pero te juro, me encantaría bajar por las escalinotas de Millán, digo, de Milán. Esa que quedan en Italia, ¿la conoces? Milán, sí. Bueno, tipo modelo, topo, digo, ay, topo, ay, perdoná, me sale topo. Mirá que sos gracioso. Solo te estoy adelantando. La boda tiene que ser por todo lado. Solo las apariencias te importan, ¿no? Y qué dirá, las amistades. No, me importa tu felicidad también. Pero bueno, un altaminando no puede pasar desapercibido. Tu padre y Vira sería lo mismo. Papá ya no está, y yo no sé si amo a Popé. La verdad que no sé si quiero casarme con ella. Dentro de mi ser, mal querido, pero adicto de tu seducción. Hace diez años que no estás encerrada en esta casa. No salís ni a la esquina. Decime por qué, por qué insistís en hacerle creer a la gente que estás muerta. Estoy muerta en vida, mamá. Ese día, el día de mi boda, me pasó lo peor que le puede pasar a una mujer. Fue tanto el dolor que decidí no vivir más. Sabes que por tu culpa todo el vecindario piensa que estoy loca. Gracias. 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 Gracias.